Música Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Música Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Música Este es el amor, amor, el amor, maldito sea El amor tiene la culpa que yo en trabajo me vea Música Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Música Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Para cantar y bailar, para eso soy bueno yo Pero para trabajar, mi hermano es que se murió Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte Para cantar y bailar, para eso soy bueno yo Pero para trabajar, mi hermano es que se murió Este es el amor, amor, el amor que me divierte Se la dejo ahí, 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 ahí Música